Amigas el día de hoy les voy a mostrar cómo funcionan los artículos que pedí en Temu en mi último vídeo en colaboración con ellos que si no lo han visto se los dejo ahí arribita para que vayan a verlo les voy a decir si funcionan mi opinión y todo eso así que pues vamos a comenzar y vamos a comenzar con este artículo amigas vean ahí les estoy enseñando que la tapita trae como su seguro lo giras y se atora para que al momento de que jales la palanquita pues no se te safe la tapa yo pedí este artículo porque les había comentado que a mí no me gusta picar mi jitomate ni cebolla ni nada nada de verdura que sea así como de picar entonces para mí este era como ideal y me gustó que no es de baterías amigas eso me gustó que no ocupa baterías no ocupa electricidad es totalmente manual y vean cómo funciona al 100% amigas en cuestión de segundos el jitomate y la cebolla y estaba finamente picado vean vean qué bonito dejó el jitomate y la cebolla también les quiero comentar que las cuchillas se quitan para que al momento de lavarlo pues no tengas miedo como de que te vayas a cortar no como que las piezas se separan vean y pues yo ese día preparé un rico atún a este artículo le doy un 10 de 10 la verdad me gustó mucho recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar el link de los artículos que yo pedí por si les interesa vayan a comprarlos ahora amigas vamos a pasar con este dispensador de para mezcla de hot cakes para panquecitos y todo eso aquí yo ya tenía mi mezcla para hot cakes leche avena amaranto un poco de nuez ya ustedes preparan su mezcla a su gusto a su medida y yo no quise batir la mezcla ahí en el vasito porque me dio miedo como como que no quedara bien entonces lo batía en un traste aparte y ya después la vacíe al dispensador y pues bueno amigas la hora de la verdad a ver qué tanto funcione qué tanto los deja redonditos recuerden que tenemos cupón de descuento en su primera compra para nuevos usuarios y les van a dar el 30% de descuento aquí les dejo mi cupón para que lo utilicen y pues vean amigas la verdad a mí me gustó mucho como los dejó la verdad si los dejó más redonditos si influye un poco en tu pulso tienes que agarrar como que bien el dispensador para que no se te mueva pero vean qué bonitos quedaron la verdad yo sí los noto más redonditos y a este artículo igual le doy un 10 de 10 porque sí me gustó ahora vamos con esta botellita que es para que el aceite salga como en spray como en aerosol y quiero que vean nada más la verdad a mí sí me gustó si funciona no no tira tanto aceite entonces creo que es una manera también de ahorrar y de consumir menos aceite y bueno ahora vamos a pasar con las cosas que pedí para organizar mi casa ya terminamos con el área de la cocina y vean aquí es donde les había comentado que tenía mis cobertores y mis colchas como en bolsas negras de basura y pues la verdad se ve muy muy feo se ve muy desorganizado y esta es la como bolsita bueno más bien bolsota porque la verdad es que si está muy amplia esta la pedí especialmente para guardar mis colchas mis cobertores que se viera más organizado más bonito y más cuidadas entonces aquí les voy a mostrar cuánta capacidad tiene la bolsa y cuántas colchas cupieron en la bolsa mientras guardo las colchas díganme en los comentarios si les gustaría que hiciera un vídeo mostrándoles todos los artículos que he pedido en temo ya que así como hice colaboración con ellos también yo he comprado artículos de manera personal y de esos artículos no les he subido vídeo díganme en los comentarios si les gustaría y también los invito a suscribirse a mi canal si son nuevos y activar la campanita de notificación para que youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo nada más amigos y cupo están dos cobertores el color chocolate y este como moradito el edredón gris y una una sábana de cajón y todavía queda como un poquito espacio vean aquí yo creo que habría muy bien otra sábana para aprovechar bien el espacio pero vean me encantó me encantó vean qué diferencia justo a la medida de mi ropero quedó muy bien y ahora sí ya se recorre bien la puerta ya no se ve ahí todo feo acá tengo otra pero esta ya está un poco rotita entonces la voy a cambiar pero pues por lo menos que bonito se ve la verdad yo sí noto un cambio me gustó mucho y por último amigas le voy a mostrar cómo voy a ocupar yo este organizador de ropa que ustedes lo pueden usar para playeras pantalones o lo que ustedes gusten quedó a la medida del cajón ni mandado a hacer oigan entonces pues bueno vamos a ver en qué parte lo acomodamos yo este lo utilicé para la ropa de mi hijo mayor ya que él pues a veces empieza ya a vestir solo y elige que ponerse y pues no luego no me sacan la ropa con cuidado y todo me desacomoda entonces creo que con este artículo él va a poder aprender a sacar las cosas con cuidado y a mantener su ropa en orden entonces yo aquí pues se las estoy acomodando ahorita les voy a contar qué fue lo que puse ahí y cómo se ve en su cajón vean así acomodé aquí en los primeros puse los conjuntitos que tienen este es de los avengers este es de mcqueen este es de pau patrón y este es de ropa esponja y cada uno viene con su playera y su short aquí es otro conjunto pero nada más tiene el chaleco limpio pero también es con su playera y su pantalón y aquí puse otras playeritas que pues no quiero que se maltraten entonces vamos a acomodarla en el cajón y bueno amigas pues así quedó la ropa de mi hijo bien acomodadita esto espero les haya gustado este vídeo cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo